¿Qué piensa la muchacha que pila y pila? ¿Qué piensa el hombre torbo junto a la vieja? ¿Qué dicen las campanas de la capilla? En sus notas que tristes parecen quedar. Y esa luna que amanece, alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dicen. Y esa luna que amanece, alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dicen. Y esa luna que amanece, alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dicen.